El Servicio de Fugencias Médicas de la Comunidad de Madrid, el Suma 112, ha sido alertado en la madrugada del día de hoy en la localidad de Coveña por un incidente en el que ha habido varios heridos por arma blanca. A la llegada de los efectivos hemos encontrado una situación en la que había una de las víctimas, un varón de unos 20 años de edad en situación de parada de calor respiratoria. Se han iniciado maniobras de RCP avanzada durante 45 minutos, siendo esta imposible revertir la situación, con lo cual lo único que hemos podido hacer es confirmar el fallecimiento de este paciente. Además de él, hemos atendido tres víctimas más que han tenido heridas de diferente consideración por arma blanca también. Una de ellas trasladada a Grave, al Hospital de la Paz, y dos más. Una de ellas trasladada a Ramón y Cajal, con heridas superficiales en abdomen y flanco, y otra más con una herida en muslo trasladada a mi infanta Sofía, que se está haciendo.